Ya maldito Solo han pasado 3 años Desde que Mike Crack nació Fue escalándote el daño Hasta volver ser más pro Solo por vocación Clavando muy pronto Amigos el conoció Siempre adelante Inspirado su Dios Con su carna Finalmente triunfó Ven a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Gracias por ayudar Pues tras pan y dipao Aportando tu rarito Buscaba diamante con prisa Creo que al fin lo encontré Todas esas sonrisas Que cada día saqué Partimos de fe No ven el mar de mi pie Y que aún se le pone No me escondré La tele amantita Bien las compas entré Ahora somos ¡Suscríbete! 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 Llamar y conmigo, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu amigo. Llamar y conmigo, gracias por ayudar. Llamar y conmigo, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu amigo. Llamar y conmigo, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu amigo. Llamar y conmigo, gracias por ayudar. Llamar y conmigo, gracias por ayudar.